¿Cuál fue el mejor jugador de la Selección Colombia en esta Copa América? Porque para mí fue Luis Díaz. ¿Podemos llegar a clasificar para jugar el Mundial en Qatar? Yo pienso que sí, porque es que... Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Lozada. El día de hoy salimos aquí a las calles de Medellín a entrevistar a personas acerca de cómo le fue a la Selección Colombia en la Copa América. Y pues los quiero invitar a que vean lo que va a pasar. ¿Cómo cree usted y qué fue la participación de la Selección Colombia en esta Copa América? Pues... Ey loco, ¿qué pasa? Pues para mí fue que la Selección Colombia hizo un papel pues increíble. ¿Cómo cree usted que fue la participación de la Selección Colombia ahorita en la Copa América? Pues para mí... Pues para mí... Para mí, la verdad, la Selección Colombia se fajó, jugó, hizo una buena participación a pesar que yo siento que con Brasil nos robaron. ¿Cómo jugó la Selección Colombia? Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando. Pues yo la verdad, siento que la Selección Colombia destacó bastante. ¿Cuál fue el mejor jugador de la Selección Colombia en esta Copa América? Porque para mí, fue Luis Díaz. Hizo un buen trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, a mí ese man, el partido contra Argentina, la gambeta y tal. Para usted, ¿quién cree que pronto pudo haberse... Pues fue el mejor jugador de la Selección Colombia en esta Copa América? Pues... ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Para mí, fue Luis Díaz, ¿sí? Porque hizo un papel excepcional, sobre todo en el partido contra Argentina. ¿Para usted quién cree que fue ahorita el mejor jugador de... Pues de la Selección en esta Copa América? Luis... Para mí, fue Luis Díaz, ¿sí? ¿Usted cree que nuestra Selección puede llegar a clasificarse para el Mundial Qatar 2022? Creo que sí. Porque yo también, o sea, yo creo que la Selección Colombia está a un nivel muy top y puede llegar a perfectamente a ser hasta finalista de esa Copa Mundo. ¿Tú qué crees? ¿Que podemos llegar a clasificar para jugar el Mundial en Qatar? Yo pienso que sí, porque es que... Se está soñando muchísimo Colombia, ahorita estamos en un buen nivel. Reynaldo está haciendo un buen trabajo. ¿Qué piensa usted acerca de la Selección con respecto al Mundial Qatar 2022? ¿Cree que se puede llegar a clasificar? No, ¿cómo cree que les va a ir? Para mí, es que la Selección Colombia... ¿Qué? ¿Qué? O sea, va a resaltar cosas impresionantes, le va a ir súper bien. Podemos llegar a ser finalistas, yo creo, con el equipo que estamos teniendo. Qué pena yo no haberle preguntado. ¿Cómo se llama usted? Bueno, no nos queda mucho más tiempo. Muchas gracias, amigo. Gracias por la entrevista. Parce, la buena. Bueno, discúlpeme ahí que yo no le pregunté antes su nombre. ¿Cómo es su nombre? Gracias. No tenemos mucho más tiempo. Muchísimas gracias, amigo. Que tengo una excelente tarde. Qué pena, no le pregunté su nombre, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Será en otra ocasión. Nos quedamos corticos de tiempo. De igual manera, muchísimas gracias, parce. Y bueno, amigos, este fue el video del día de hoy. O sea, yo siento que las entrevistas estuvieron muy buenas. La gente respondió cosas interesantes. Y nos vemos en un próximo video.